¿Qué estás haciendo aquí? Zeng, ¿me estás haciendo daño? ¿Qué haces? Te dije claramente que no quería volver a verte por aquí Sí, entiendo, pero necesito ver a la señora Feride, por favor entiende Desde que llegaste a nuestras vidas, lo único que has traído es sufrimiento a mi abuela Azra Si eso es lo único que traigo, entonces mire Pero primero necesito ver que está bien, por favor Escúchame, a mi abuela la trajeron a la fuerza, a este hospital, y todo por tu culpa Ya desaparece de una vez, no te lo volveré a pedir No me iré a ningún lado Puedes gritarme todo lo que quieras, pero no me iré antes de ver a la señora Feride, permiso ¡Astra! Le dije a mi abuela que no vendrías, y no dejaré que la alteres, no permitiré que la lastimes No iré a ningún lado ¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Dormir en la puerta del hospital? No nos engañarás con eso No me entiendes, ¿cierto? ¿Y tengo que entenderte? ¿Eh? Todo lo que has hecho es decirme mentiras, es el primer día que nos conocimos, ¿verdad? ¿Eh? Estaba equivocado Tú no eres nada ¿En serio? Bien, Zeng Me iré, pero por tu abuela No por ti No por ti Hablé con la doctora Mañana le darán el alta a la señora Feride Debe haber una razón para tenerla allí esta noche Normalmente vas al hospital, te hacen el informe y luego puedes volver a casa La doctora quería hacer un examen profundo Entonces sí tiene algo grave Teníamos razón en tener dudas Sí, estoy de acuerdo Mire, darle su herencia a un completo extraño también debe haber alarmado a la doctora Es obvio que es una locura Y ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué haremos? Mire, exactamente sobre eso quería hablarle ¿Qué va a hacer con el futuro de la compañía? Es obvio que la señora Feride no está en condiciones de dirigirla Bueno, la verdad es que no sé cómo dirigir una compañía Necesitamos mucho su apoyo Continuará dirigiéndola Con todo mi consentimiento Le doy mi palabra Haré todo lo mejor que pueda Cuento con usted No, no la defraudaré Se lo puedo asegurar Gracias goles Gracias goles ¡Gracias! Arte No, no la defraudaré Rey ¡Gracias!